Gracias José por tu resumen. Saludo a Patricia Iescas que nos envió un super sticker que dice fan número uno. Ya desapareció de la pantalla porque estábamos con el resumen, pero gracias Pati por ese super sticker. Bendiciones para vos y para tu familia. Una noche de zozobra nuevamente, de terror para decirlo claramente, porque se habla de más de 50, más de 40, lo que se puede decir claramente es que no fueron pocos. Los nicaragüenses que ayer fueron secuestrados por horas, ¿verdad? Se le hizo de una manera absolutamente ilegal e inconstitucional un juicio exprés en Managua. O sea, se trajeron gente de Estelí, de Madrid hasta Managua, de Chontales hasta Managua para hacerle un juicio exprés, entre comillas, acusándolos de supuestos delitos de conspiración y menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Como les digo, la cifra ha variado porque ayer eran 30, después conocimos que 40 y en la medida que avanzan las horas el número va creciendo porque se confirma que efectivamente los nombres están ahí y están acusados. El monitoreo azul y blanco, que es una entidad conformada para dar seguimiento a violación a los derechos humanos, a la libertad de prensa y de expresión, lo resume en este cuadro que está acá. Dice que son 57 detenciones arbitrarias, 57 por todas. De ellas, 22 son mujeres, ¿verdad? 35 varones. Y dice, en detalle, se reportan 57 personas detenidas arbitrariamente, entre ellas 22 mujeres y 35 hombres en los departamentos de Chinandega, Chontales, Estelí, Granada, Ginotega, León, Madrid, Managua, Matagalpa, Nueva Segovia, región del Caribe Sur, región del Caribe Norte y Rivas. De acuerdo a la información obtenida, horas después, la mayoría fueron enviados a sus casas con medida cautelar en la que deben firmar periódicamente. Todas estas personas fueron acusadas por el sistema judicial. Esta cifra se sigue actualizando. Y hay una nota al pie de página que dice, debido a la falta de información y la represión, la cifra de personas detenidas podría ser mayor. El monitoreo azul y blanco registra detenciones, perdón, con posibles motivaciones políticas, pero el proceso de reconocimiento de estas personas como presas políticas corresponde a otro espacio. Es lo que dice el monitoreo azul y blanco. Como les decía, se trata de eso que se llama, que se denomina puerta giratoria. Saco a tres y meto a seis, libero a diez y me encargo de secuestrar a quince. Y es parte del sistema. Esta es la casa de, creo que es Tere Mena, ¿verdad, doña Díquel? Creo que esta es la casa de ellas, sí. Ellas, sí, efectivamente. Allá en la libertad. Todas estas personas fueron sustraídas de su juez natural para llevarlos a Tamanagua en un sinsentido. Eso no tiene sentido. Ni hay argumentación ni justificación. Pasa que nosotros seguimos creyendo y pensando en lo que jurídicamente, legalmente, debería de ocurrir. Pero se nos olvida de pronto, frente a esa realidad, que estamos ante una dictadura. Y la dictadura, como decían en el tiempo del somocismo, la guardia lee como quiere. No como la ley establece, sino como quiere. Entonces, estamos ante una situación verdaderamente aberrante, verdaderamente aberrante. Incluso, dentro de la lista de secuestrados está nuestro amigo Ortega, de Rivas, ¿verdad? Que estuvo bien involucrado en el tema del canal interoceánico, luchando por las comunidades indígenas de la zona. Este es el periodista Artola. Y estamos hablando, aquí están ustedes, Octavio Ortega, Octavio Ortega, Teresa Mena, cuando decías, es la señora que estaba en pantalla hace unos minutos, aquí está Harold González. Todos ellos fueron sacados de sus casas y llevados a Tamanagua. Y eso que Octavio, una prótesis, acaba de perder la pierna hace muy poco. Y nada de eso importa. Así que eso no importa. No importa. Todos tienen que estar sometidos a lo que la dictadura establece. El terror. El terror. Entonces, estamos hablando de una situación que se repite, porque, como les digo, siempre Ortega y Murillo se encargan de tener fichas en la mano para presionar, para negociar. Esta es Maricruz Bermúdez. ¿Saben quién es esta señora? La mamá de uno de los primeros jóvenes asesinados. Carlos Pavón es el papá del joven, pero Richard Pavón murió allá en Tipitapa, asesinado por disparos que se lanzaron desde la alcaldía. Y ahora Maricruz Bermúdez, su madre, fue de las personas que fue sacada de su casa, golpeada y también está acusada. O sea, ayer, creo que todos estábamos a la expectativa de qué es lo que estaba pasando, porque era una ola, una redada, ordenada por la dictadura para generar terror, para generar miedo, incertidumbre. Y aquí, viendo los tweets de la doctora Anárquiz Martínez, que ha estado muy activa dándole seguimiento, pues entonces la tengo, la tendré unos minutos acá en el programa, para hablar de la situación que se ha dado, y le agradezco a la doctora Martínez que esté con nosotros en esta edición de Café con Vos. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en esta edición. Active su micrófono, por favor, para escucharla. Creo que lo tiene silenciado. Está activado. Ahí está. Gracias. Doctora, bienvenida. ¿Cómo valoraría usted lo que ha ocurrido? Porque estamos hablando de que estas personas, en resumen, se les ha establecido un régimen de arresto domiciliario y sin que haya un proceso, sin que haya defensa, sin que haya nada de lo que la Constitución y el marco jurídico de Nicaragua establece como tal. Bueno, Luis, gracias por la invitación. El día de ayer comenzaron a reportar diferentes familiares detenciones ilegales. Yo lo determino como una avalancha de violaciones de derechos humanos, una avalancha de violaciones al debido proceso, desde su naturaleza al momento de ser detenido. Se dan irregularidades, prácticamente secuestrados, sin orden judicial entrando a casas de habitación después de las 6 de la tarde. Reitero, son allanamientos y detenciones ilegales porque nuestra norma establece horario definido en el cual la Policía Nacional puede allanar una propiedad, una casa de habitación. Sin embargo, también sabemos que nuestro Código Procesal establece ciertas modalidades en las cuales puede ser fuera de horario casos extraordinarios que no están tipificados en estas detenciones. Lamentablemente, fueron trasladados inmediatamente en su totalidad a la ciudad de Managua, llevados ante un juez. Se le impuso un abogado de oficio, como en casos anteriores, e inmediatamente se acepta la acusación y le imponen una medida cautelar de presentación periódica. Una presentación periódica que es ante la Policía Nacional del Departamento correspondiente de cada una de las personas que fueron acusadas. Es lamentable lo que ocurrió. Los familiares no sabían dónde estaban exactamente los detenidos. Sin embargo, hasta una o dos de la mañana todavía teníamos reportes de audiencia y empezaron a llevarlos hacia sus casas, amenazándolos, sustrayéndolos, como vos decías, de su juez natural. Si ellos cometeron algún acto ilícito, cosa que en los casos que yo logré atender no son positivos, es decir, que no han cometido ningún acto delictivo. Inclusive, en una de las personas que le di asistencia, había denunciado días atrás en el caso de doña Teremena que se había elaborado un Facebook falso en el cual estaban haciendo publicaciones que ella no tenía conocimiento. Ella empezó a denunciar antes de la detención estos Facebook que se elaboraron y es una nueva modalidad. Como lo expresan ellos, fueron fotografiados, se les tomaron sus huellas, todo se hizo de manera exprés, todo se hizo de manera rápida, silenciosa, anómala. Obviamente, trabajan delincuencialmente con una mentalidad criminal al no querer que estas personas accedan a un juicio justo, que es a lo que se merecen. Ahora, doctora, por ejemplo, en el caso, no es harto el apellido del colega periodista, es William Aragón, que trabajó en diversos medios de comunicación y que lo llevaron hasta Managua. A él le están imponiendo, como al resto, que lleguen ante un juez en Managua todos los días. O sea, estas personas están bajo arresto domiciliario porque, a ver, tienen restricción migratoria, tienen que estar en su casa, no tienen que presentarse todos los días jueves a firmar un documento. No los días jueves, es diario. Es decir, estamos hablando de gente que vive en el Caribe Norte, en el Caribe Sur, que viven en la Segovia, que vive en Madrid, como en el caso de William Aragón, colega periodista. Entonces uno dice, estas personas entonces tienen que vivir en Managua, tienen que trasladarse para Managua o pagar todos los días un pasaje para ir a firmar un documento porque la dictadura sí lo estableció. Mira, lo que he podido recopilar en información, porque a ninguno de ellos le dieron documento alguno. Los que yo asistí no le dieron la copia de la acta de la opción preliminar. Lo cual es ilegal también, ¿no? Exacto. Ellos tienen derecho a que se les dé copia de todo procedimiento, que se les informe de una manera veraz y ellos tienen todo el derecho de tener la documentación de su proceso. Sin embargo, no la tienen, se la negaron. Por ejemplo, en el caso de la gente de Somoto y de Chontales, que son a los que he atendido más de cerca, ellos van a presentarse ante la Policía Nacional, diario. ¿En su localidad? Exacto. En el caso de los que fueron detenidos en Chontales, tienen que ir a la delegación policial más cercana a reportarse todos los días. Es una medida exagerada, fuera de lugar por completo. Por lo general, las medidas se hacen, las firmas y las presentaciones periódicas se hacen cada 15 días o mes, regularmente, extraordinariamente. se está haciendo con la Policía Nacional, regular. Por lo general, pues, en la práctica se ha hecho en los juzgados, es decir, que se vaya a firmar a los juzgados. Este caso que me estás mencionando sería un caso atípico a los que me han planteado, pero sí a los que he logrado atender jurídicamente, ellos van hacia las delegaciones policiales. Inclusive tienen, nos estábamos riendo con una colega porque tienen libros de actas nuevos para apuntar los nombres de las personas. Ni siquiera tienen algo formal, el oficio del juez es algo, de hecho, es algo prácticamente ilegal, informal, porque están llegando a las delegaciones y solo le dicen vos estuviste detenido. A ver, tu nombre, aquí te vamos a anotar. Entonces, que cuando llegas al juzgado a hacer una presentación periódica, está el oficio del juez que te manda a hacer la presentación periódica, la autoridad a la cual está llegando a presentarte y te dan una esquelita. En este caso no les están dando absolutamente nada. Y quiero aclarar, ellos no están 100% libres. Ellos están con una medida alterna a la prisión preventiva. Recordemos que el artículo 167 de nuestro Código Procesal Penal establece medidas personales y medidas reales a las personas que son procesadas. En este caso, a ellos les aplicaron una medida de presentación periódica. Es decir, que si ellos no se presentan, la medida que les fue impuesta puede ser rebuscada y obviamente se les impone una medida aún más gravosa, que es la prisión preventiva, que es una de las medidas más graves. En el caso de las personas que ha atendido no tienen retención migratoria, como te digo, son diferentes modalidades. Como diríamos, depende de cada caso, ¿no? Depende de cada caso. Sí están haciendo como un bolsón. Por ejemplo, a todos los de Chontala los ingresaron a la misma hora con el mismo juez y están acusados. Están acusados, por ejemplo, gente de San Pedro del Lóvago, gente de Juigal. O sea, que son domicilios del mismo departamento, pero municipios diferentes, en la misma acusación, con la misma hora. O sea, es totalmente irrisorio que la persona van a delinquir a la misma hora, en el mismo lugar y son de diferentes domicilios. O sea, lo meten en grupo. O sea, lo que dice la ley, que cada persona tiene derecho a que se le procese individualmente por los supuestos delitos que se le achacan. Eso no cabe aquí. Esto es, vámonos aquí, metete aquí, metete este y este y este iba de viaje. Esto es un bolsón. Esto es un copio y pegue. Y es más que todo, falta de profesionalismo, irregularidades que nosotros hemos venido denunciando. Es una vergüenza lo que está ocurriendo con el sistema judicial. Es una demostración más de la incapacidad que tienen para poder tolerar la protesta cívica, para poder tolerar inclusive la exigencia de justicia, como es el caso de la mamá de Richard Pabón Bermúdez, Bermúdez, que lamentablemente también es una de las víctimas que fue sustraída de su domicilio y acusada posteriormente. La mamá de Richard. La mamá de Doña Maricruz. En el caso de William Aragón, él le dice, espérate al juez, Joey Wayales en el norte, en el diario de la prensa dice esto, que el juez le dijo, agradece que no te he hecho preso. O sea, como quien dice, si vas a venir diario a Managua o te vas a quedar en Managua o busca cómo arreglártela, pero agradeceme que no te meto preso. O sea, es como quien dice, soy bondadoso, incluso soy bondadoso con vos en ese sentido. Pero quiero, doctora, porque miré un tuit, y pónganme el que dice de las etiquetar a las personas, porque aquí es noticia falsa, propagación de noticia falsa, menoscabo la integridad, y estos son estos inventos que se han hecho para criminalizar a los nicaragüenses que saben que son opositores o que saben que son adversos a la dictadura. A este punto han llegado, doctora. Dice, a todos los que hacen publicaciones, tomemos en cuenta que al etiquetar a una persona en Nicaragua los ponen en riesgo. Todos los detenidos fueron acusados por conspiración y menoscabo. Le han revisado sus plataformas y le han mostrado las publicaciones etiquetadas. No es que ellos han publicado algo, sino que un tercero los ha etiquetado y por eso han cometido el supuesto delito de noticia falsa. ¿De qué estamos hablando, doctora Martínez? Mira, estamos hablando de, bueno, una exageración a lo que tiene el contenido de las plataformas. Y lo están haciendo con personas que están fuera de Managua porque muchas veces no manejan tanto seguridad digital. No todas las personas manejan que vos podés rechazar la etiqueta de todas las personas y que para poder tener la etiqueta en tu portal, vos tenés que autorizarlo. Cosa que ahora, pues, se está tratando de informar y de pedir a aquellas personas que manejan seguridad digital que ayuden con información. ¿Por qué? Por las pruebas que están presentando en las acusaciones, lo que están argumentando es que estas personas tienen publicaciones en sus portales y son etiquetas que le hacen terceras personas que quizás no están ni siquiera en el país. Inclusive, una de las personas que fue acusada de manera ilegal, que omitó su nombre por seguridad, le reclamó a la persona antes de ser detenida que le etiquetaba que está en Estados Unidos, que por favor no le etiquetara nada. Y la persona le seguía etiquetando. Yo sé que hay una voluntad enorme de las personas que están en el exilio. Creo que hacen un trabajo extraordinario, pero también podemos deducir de que estamos también en riesgo las personas que aún están dentro del país y que pueden ser tachadas como conspiradoras o bien por publicar noticias falsas y obviamente su libertad está en riesgo. Entonces, yo he llamado a que procuremos estar pendientes de que personas no etiquetar porque están en el país y porque una simple etiqueta que es involuntaria, que tal vez la persona quizás no se mete a las plataformas un día o no ingresa a su plataforma, no actualiza su plataforma y quedan las etiquetas ahí es un riesgo alto. Está ocurriendo lo mismo que acontecía anteriormente, que sacaban screens de las conversaciones de los grupos de WhatsApp. En este caso son plataformas digitales como Twitter, Facebook e inclusive hasta Instagram. Ahora, doctora, esto también lo que pasa es que hay gente que está en organizaciones de manera silenciosa y otros que no porque me decía acá uno de los contactos y las organizaciones no capacitan a la gente para seguridad digital, o sea, no todo el mundo está metido en eso y no todo el mundo ha recibido esas capacitaciones. Pero para finalizar, doctora Martínez, pareciera que la dictadura quiere evitar tener a gente encerrada en sus calabozos y ha optado ahora por esta por este sistema siniestro de llevarte de tu casa no importa donde estés si estás allá en Río San Juan estás en Río Coco no importa, te llevan hasta Managua te hacen un juicio entre comillas express no te dan el chance de defenderte en lo mínimo y te decretan una medida alterna a la prisión preventiva es decir, pero estás sos un reo al final ya te convertiste en un reo de conciencia o un secuestrado político coincide usted conmigo de que esto es para evitar que estén en cárcel y que digan no son secuestrados políticos porque no, no son secuestrados están advertidos de que si siguen con su rollo o con su cuento de oposición van a estar efectivamente presos pero no realmente son son ya secuestrados políticos desde el momento de que son sustraídos de su que son sustraídos de su domicilio sin ninguna orden en un horario que no es el que establece donde están traspasando todo argumento todo proceso penal donde ni siquiera respetan las garantías mínimas al debido proceso las garantías mínimas de un acusado están estamos frente a un juicio injusto entre irregularidades la la credibilidad del poder judicial siempre ha estado en tela de duda en tela de duda por todas las atrocidades que han hecho y si existe un secuestro porque se lo llevan se lo traen hasta Managua lo ingresan como como un criminal le dicen este va a ser tu abogado ni siquiera le permiten que la persona elija el abogado de su elección esta es la acusación y bueno te vas a ir si hay un miedo terrible y es algo que también he conversado con las personas que están bajo esta medida que les preguntaban a todo a toda costa por números de teléfono de las 222 personas que fueron expulsados tienen un horror a la organización dentro del país de manera interna y que personas que están fuera del país sean los que están monitoreando estas células o grupos dentro dentro del país de por sí buscaban computadoras en las computadoras era un es como como dicen una búsqueda en las casas por computadora a muchos de ellos tenían ciertas plataformas les preguntaban que esas son las plataformas que ellos administraban y obviamente les quitaron bien les quitaron computadoras les quitaron joyas les quitaron dinero los celulares no los celulares quedaron ocupados en manos de la policía no fueron regresados a las personas que he estado atendiendo no le regresaron los bienes ocupados que se les llevaron es un terror le preguntaban por líderes opositores le preguntaban por números inclusive ellos andan detrás del número de teléfono de los 222 personas con el objetivo de que no sabría a ciencia cierta decirte pero si existen nombres de líderes a los cuales ellos temen que estén haciendo ciertas células dentro del país interno estas detenciones son parte del terror que tiene a la organización pacífica para concluir doctora tenemos los 38 secuestrados políticos que están contabilizados pues formalmente los que se le habían venido sumando después de la después en el contexto de Semana Santa verdad que superan ya los 40 45 más estos que no sabemos cuántos son a ciencia cierta porque bueno ayer se hablaba de 30 después de 40 y ahora se habla de 57 y podrían ser más el tema es que Ortega está utilizando efectivamente eso que se llama puerta giratoria saca uno mete a otro saca uno saca dos y mete cuatro y entonces seguimos en un sistema siniestro nefasto e inhumano en el cual nadie puede sentirse seguro en Nicaragua doctora Martínez mira nosotros hemos los defensores hemos estado analizando desde 2018 el efecto dominó quitas piezas y pones otras piezas lamentablemente lo que siempre se ha deducido es que necesitan tener rehenes para cualquier tipo de eventualidad o negociación política lamentablemente los presos políticos se han convertido en moneda de canje y es lo que nosotros tratamos de evitar pues de que se han utilizado seres humanos para este tipo de situaciones políticas algo que quiero acentuar también es que dentro de estas detenciones si bien es cierto no hay una cantidad una cantidad específica que haya revisado junto con el sistema nicaragua yo pude comprobar 30 acusados de los cuales no todos están detenidos quiero aclarar y dentro de esas acusaciones es importante mencionar que hay personas fanáticas al partido de gobierno personas que hasta en la actualidad eran miembros CPC y que fueran llevados al igual que opositores y acusados y que ahora están bajo medidas cautelares por cuestiones de seguridad no puedo dar nombres pero sí tengo entendido de que personas que son allegadas al partido de gobierno fueron llevadas también el día de ayer también de las departamentales y ellos mismos se preguntaban por qué iban hacia la autoridad judicial si ellos eran afines al gobierno inclusive uno de ellos logró decirle el juez que era un error lo que se estaba cometiendo de que él era sandinista y que nunca había andado en ninguna protesta azul y blanco increíble doctora Martínez le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros estos minutos siempre es importante escuchar de las personas que saben cómo el procedimiento es rebasado se lo llevan entre las no voy a decirlo entre los pies entre las patas se los pasan llevando y es una arbitrariedad una violación a la ley una violación al debido proceso simplemente obsceno doctora un abrazo gracias por haber estado con nosotros cuídese siempre la orden la doctora Yonarki Martínez impresionante no impresionante lo que de lo que somos testigos y de lo que somos víctimas también porque al final los que los que estamos pendientes de lo que pasa en Nicaragua que somos una gran cantidad de personas fuera del país y dentro del país ayer no podíamos estar tranquilos la noche eran a ver aquí era la una de la mañana de hoy jueves y estábamos todavía procesando información y confirmando y a don Carlos Pavón no se lo llevaron doña Nicaragua porque se tuvo está aquí el papá de Richard Pavón se vino por parol humanitario si no también se hubieran llevado bueno es una situación calamitosa realmente lo que está pasando impresionante oigan bien andan siguiendo persiguiendo de cualquier manera los teléfonos de los 200 voy a decirte los 217 que son que han sido reconocidos como opositores a la dictadura los otros son metidos en el saco por Ortega para generar lo que generan realmente pero andan detrás de sus teléfonos y lo que demuestra la dictadura es el terror que tiene que el pueblo de manera silenciosa se mantenga organizado y que en cualquier momento las cosas se les salgan del control aunque tienen sapos por todas partes porque los obligan los trabajadores del estado mira vos tenés que informarme de cada cosa que hagan los opositores en tu cuadra vos sabes quienes son los opositores bueno pues si pasa algo en tu cuadra o si pasa algo en cualquier parte del país y es gente que vos sabes que es opositora y que nos pudiste haber dicho algo agarrate duro porque vos nos vas a responder si señor gracias a vos Jorge Jorge José Herrera ya vamos a decir que hay que llegar a más me gusta dele me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales recuerde que Just Roots Color Bar es su opción para que su cabello siempre luzca esplendoroso siempre luzca joven siempre luzca de la mejor manera usted marque el 281-888-5184 allá en la ciudad de Belén Texas en la 6809 Chimmy Rock lo están esperando para que le realicen el refrescamiento y el retoque en el color de su cabello y se va a ver usted como nunca antes así que ya sabe la opción es Just Roots Color Bar bien